Escuchen esto porque la bogotana Marce la recicladora es portada de New York Times, gracias a los impactos en la sociedad que ha tenido su trabajo. Abril, usted está con la reconocida influencer que le dice adelante. Muy buenos días, Lina, pues así es, me encuentro con Marce la recicladora, una mujer que le ha apostado a la creación de contenido de reciclaje. Buenos días, Marce, qué gusto tenerte en City Noticias del Mediodía. Bueno, cuéntanos en primera instancia cómo nació esta idea de creación de contenido. Bueno, hola mis reciclamores, gracias por la invitación. Pues contarles que en el mundo de las redes sociales uno encuentra contenido de todo, de entretenimiento, de deportes, de lo que quiera, pero de reciclaje casi no se habla. Así que yo me puse la 10 y el 13 de mayo del 2019 me dio por subir mi primer video a YouTube enseñando cómo reciclar y mostrando la labor de nuestros recicladores de oficio. ¿Qué logros has alcanzado con estos videos? Bueno, muchísimos logros, en especial pues tener una comunidad tan grande, ya sumando todas las redes sociales, tenemos más de un millón y medio de seguidores. Y también pues ahorita estoy muy feliz celebrando que estamos en la portada del New York Times, así que es un logro muy importante para mí, pues porque es el periódico más importante del mundo. Y en cuanto a tu fundación, ¿cuándo la creaste? ¿Por qué nació también? Bueno, la fundación se llama Reciclando Amor, busca visibilizar, dignificar y dar experiencias transformadoras a nuestros recicladores de oficio. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa donde los llevamos a conocer al mar, otro programa donde les damos gafitas, porque muchos de ellos no tienen la manera de comprarnos unas gafas, citas odontológicas. Entonces, la gente es muy amorosa, de verdad, mis seguidores son lo máximo y me dicen, Marce, yo quiero aportar. Bueno, Marce, muchas gracias. Esta es la información que les registro por este momento. Sigan ustedes con más en City Noticias del Mediodía. Los dejo con imágenes del estudio de grabación de Marce, la recicladora. Todo el reconocimiento para esta bogotana y esta joven que ha decidido apostarle al reciclaje y también ayudar a los demás.